Bien, ahí tenemos al telescopio TASCO LUMINOVA Ahí tenemos, es un telescopio de 60 milímetros por 800 milímetros Ok, le tenemos puesto ahorita un ocular de 12,5 que es el que más utilizo para ver más detalles Y este es el telescopio Bien, y estos son los accesorios que trae este telescopio TASCO Que trae un erector de 1,5 de ampliación Que no lo recomiendo porque se ve ya medio oscuro, bastante oscuro Luego tiene, para triplicar la potencia, el barlo de 3.3 Que ya un poco que también se pierde, creo que es demasiado Y otro barlo para duplicar que es de 2X Este sí, todavía se ve bastante bien, sí lo recomiendo Y te trae tres oculares El ocular de 25 milímetros, el de 12.5 y el de 4 milímetros El de 25 milímetros es bueno El de 12,5 también es bastante bueno Más utilizo este 12,5 que me da una buena ampliación El de 4 milímetros ya es un poco difícil poder observar Por eso siempre me quedo con esto Y si quiero mejorar la potencia Entonces utilizo el de 2X Y creo que eso es bastante prudente Ya si pongo el de 3.3 ya como que pierde nitidez Obviamente estamos forzando ya el telescopio Más de lo que puede darnos con esa apertura que es de 60 milímetros Pero bueno, esos son los accesorios que trae el Taxco de 800 x 60 de apertura Taxco de 60 milímetros de apertura de lente Y de 800 milímetros de distancia focal Tiene buen alcance Buen alcance Se puede usar también el barlo Pero el barlo lo tienes que poner acá Aquí Si le pones acá No hay mucho alcance Sino acá Aquí sí duplica la potencia por 2 Bueno, al menos este es un barlo por 2 Trae barlo por 3 Pero recomiendo el 2 Porque ya no se fuerza más de lo necesario Más de la capacidad que te da este telescopio Y este es un regulador Para subir y bajar el telescopio De arriba a abajo Para hacer un seguimiento lento al astro La montura es alta simutal Y tiene un trípode que no es muy estable Que digamos Por eso es que con mucho viento La imagen tiende a temblar demasiado La imagen va a estar moviéndose mucho A no ser que le puedas poner acá una piedra Un peso para que sea más estable Frente a lo que es el aire Otra cosa No es muy grande el telescopio Cuando vas a observar Y los astros estén arriba Casi vertical Vas a tener que agacharte Y eso no es muy cómodo Entonces lo que yo he hecho es Adaptarle unas patitas adicionales Unas maderitas de más de medio metro Para que uno pueda observar los astros de pie Y no estar agachado Porque eso es incómodo observar así agachado Entonces eso es lo que he hecho Y ahora vamos a ver Las tomas que hemos hecho con este telescopio Y bien ahí estamos ya Alineando el telescopio Para observar la luna Ahí estamos ya grabando también Estamos utilizando un ocular de 25 milímetros Es el ocular que trae menos aumento Y es para ver la luna completa Puedes ahí utilizar ya el zoom del teléfono Para que puedas ampliar un poco más Ahí ya estamos utilizando el ocular de 12.5 milímetros Ese ya no te permite ver una completa Casi completo Pero como trae más aumento Entonces para ver más detalles Ahí estamos usando ya un barlow Le hemos puesto el barlow por 2 Más el ocular de 12.5 Estamos ya a ciento veintitantos aumentos Casi el máximo Como ven se ve más detalles ya el cráter Se utiliza el barlow por 2 Para duplicar la potencia La potencia del telescopio Ya no es de 800 sino ya de 1600 Ahí tenemos ya con el ocular de 12.5 Más el zoom del teléfono Que podemos ahí acercar también Ahí estamos haciendo las tomas Las fotos Con el ocular de 25 milímetros Más el zoom del teléfono Estaremos a un zoom de Un X por lo menos Ahí está solo con el de 25 milímetros Y ahí estamos con el máximo aumento Que sería 128 X con el barlow Y el de 12.5 La especificación del fabricante te dice Que te da más de 660 X Pero eso sería con el ocular de 4 milímetros Y el barlow de 3.3 Pero no es recomendable Porque ya pierde Lo máximo que te da este telescopio Con esa apertura de diámetro Del lente de 60 milímetros Es pues básicamente el doble 120 Ir a 600 Ya es bastante distorsionado Lo he probado Pero se ve muy borroso Ahí tenemos ya el tránsito de la luna Que va ahí despacio Con el ocular de 25 milímetros Y estamos aprovechando también Para tomar fotos En ese momento no hay mucho viento Porque estoy en una zona A donde no corre viento Y es por eso que está así Sin mucho movimiento Puesto que como les dije Ese trípode no es muy estable Y estando en el techo Corre mucho viento Y la imagen mucho se mueve Bueno ese es el test Que les estoy presentando De este telescopio Es un telescopio de iniciación Es bueno Pero si pudieras Mejorar el presupuesto Sería mucho mejor Pero para inicio Para inicio Está bien Este telescopio Y tiene buena potencia Y si puedes también cambiarle Puedes comprarle también Otros barlow mejores Y otros oculares Si te gustó Puedes darle like A mi video Para seguir haciendo más Y compartir experiencias Muchas gracias Cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!